... para el Secretario de Finanzas, el señor Roberto Raycosa Osuna, para el Secretario de Alta, Acuerdos y Estadística. En la Comisión de Vigilancia, el ingeniero Marco Octavio Pineda Valdés, como presidente. Licenciado en la Administración de Empresas, Rodolfo Antonio Osuna y Osuna, como vocal. En la Comisión de Justicia, el licenciado Javier Arturo Pada Valdés, como presidente. El ingeniero Andrés Muñoz Rodríguez, como vocal. Y la señora Adriana Esmeralda Nieto Mesa, como vocal. Haciendo la observación, que por esta única vez, ni en virtud de no estar contemplado en el Estatuto, ni en la convocatoria respectiva, la definición de una sola planilla contendiente, se somete a la consideración de la Asamblea, como máxima autoridad, el cambio de la forma de votación. Es decir, del voto libre, secreto y directo al voto dominar o económico. Síguese compañero para darle legalidad a esta Asamblea, por la señal acostumbrada, por favor. Aceptado. Ok. Entonces, se declara, como declarador, o como nuevo comité de equipo y como presidente, el señor Faustino Mejía Chávez. Sac Trito Mejía. Cada el psicólogo. Con maestría. Con doctorado. ¿Quiere que tomar protesta? Y le pido a... En el mundo de Sigmund Freud Aquí presente Que se la puede tomar Ahí está El chino Comúnmente conocido como Junior